Oye, Carlitos, ¿y esas gallinas de dónde me salieron? Puta, que eran un huevo. Así es, pe, parece que se están armando. Tú sabes que uno de los que batutea las gallinas es el hermano de mi bienvita. Ay, qué bien te veo, ah. Así es, pe, cuando uno las tiene, las tiene. Lo que no tengo ahorita es billete, compadre, estoy más misio. ¿Para qué palote de arriba, compadre? También estoy más misio. ¿No quieres ganarte el guito? ¿Pero qué hay que hacer? Voy por mis herramientas de trabajo. De repente explico.